Música Estamos en el lanzamiento de lo que van a ser los programas Más en los próximos 12 meses. Programas que están orientados a tres temáticas súper fundamentales en el desarrollo de nuestras empresas locales, que son la inclusión femenina, los programas de Tarapaca Más Circular y Más Energía. Asesorarnos de la mejor forma en ir formando y creando estas capacidades en estas tres fundamentales materias para el desarrollo de nuestra región. Conversar de lo que es la perspectiva de género, trabajar para la equidad de género resulta fundamental para mejorar la calidad de vida y la economía de todos y de todas. Por lo tanto, resulta súper grato y reconfortante el tener estos espacios para transmitir este mensaje y entendamos que cuando trabajamos con equidad de género, el beneficio no solo es para nosotras, sino para todos y todas. Resaltar que todo este tipo de eventos los privados pueden unir importantísimo, hacia el desafío que tenemos de tener un mejor medio ambiente y más adecuado con respecto a los residuos, con respecto al cambio climático, con respecto a la eficiencia energética. Y por supuesto, resaltar el rol de la mujer y la equidad de género, que es un tema de bastante residencia. Bueno, como es SQM, siempre hemos sido parte del programa Más, para potenciar la formación de proveedores locales en la región de Tarapacá, programas que tienen aproximadamente una duración de un año para su desarrollo. Además de los relacionados con la sostenibilidad, es muy relevante, es el programa Más Mujeres Proveedoras para impulsar a proveedoras mujeres de la región, no solo en la minería, sino en otros espacios que hoy en día son necesarios que las mujeres también sean parte. Más Mujeres Proveedoras